Como siempre nos da muchísimo gusto saludarle y decirle a usted que en esta ocasión está en nuestro estudio, en Reporte Jalisco, quien es el presidente del Colegio de Ingenieros del Estado de Jalisco, el ingeniero Héctor Cepeda Ángulo. Bienvenido, presidente. Gracias por esta entrevista. No, gracias, licenciada. Nada, es un gusto por aquí saludarte, sobre todo a tu auditorio. Presidente, llevaron a cabo en días pasados una reunión de vivienda en Puerto Vallarta. ¿Cuál es el futuro de la vivienda en nuestra entidad? Sí, mira, por ahí hubo una reunión. Realmente fue de organismos estatales de la vivienda. Realmente fue, acudió CONAVI, acudió Infonavit, la Sociedad Hipólicaria Federal. Realmente para ver qué es lo que está pasando, cómo se van a hacer por ahí ya los subsidios. El tema ahorita de moda y que realmente es una necesidad, se abordó el tema de la vivienda vertical, del crecimiento vertical, que realmente por la proliferación ya de tanta demanda de vivienda, donde de unos años para acá el 75% de las poblaciones viven en centros urbanos. Entonces esto implica o demanda un grado alto de construcción de vivienda. ¿Cuántas viviendas se construye al año aproximadamente? Estamos hablando de alrededor de 10, 15 mil viviendas. Realmente tenemos un déficit mucho, muy fuerte, superior a eso, sobre todo las relaciones de pareja que se van dando con los jóvenes, no nos alcanza para poder sufragar esa demanda de lo que es vivienda. ¿Cuánto déficit tenemos entonces de vivienda? Pues tenemos alrededor de unas 400 mil viviendas realmente el déficit que tiene ahorita, hablando de números recientes que tiene el Infonavit. Entonces, como ves, sí hay una gran demanda, entonces por eso es que estamos volteando o a proponer que realmente se empiece a voltear hacia la vivienda vertical, hacia el crecimiento vertical del área metropolitana de Guadalajara. ¿Es barata la vivienda? ¿Dan facilidades para las personas? Pues existen los créditos realmente de Infonavit, Fovisto, ese tipo de dependencias federales, pero realmente ahorita lo que interesaría es que todas esas sociedades, todas esas dependencias voltearan y se llevaran todo tipo de créditos hacia los centros de la ciudad, realmente para repobrar, olvidarnos ya de esos suburbios que estaban fuera de los centros urbanos, que eran más tranquilos, pero que realmente se han vuelto insostenibles. Entonces tenemos que voltear la redensificación para que esto nos salga del mantenimiento más barato, realmente se utilizan los servicios que ya tenemos y no se tenga que invertir en grandes distancias con otro tipo de servicios. Pero a veces estos centros, estos núcleos o centros que se hacen de vivienda, la accesibilidad, la concentración de la población, el agua, el transporte, ¿se tienen los suficientes servicios? Realmente para voltear al crecimiento vertical sí tendríamos que hacer esto de una manera ordenada, de una manera organizada, realmente el gobierno debe de tener por ahí una participación muy fuerte. Los marcos jurídicos mucho, mucho, muy bien definidos, porque realmente tienen que definir qué espacios van a ser para vivienda, qué espacios van a ser para la economía, qué va a ser para las instituciones de educación, realmente para los espacios deportivos. Tenemos que tener acceso a los servicios públicos, a los servicios de movilidad. Entonces realmente voltear a la vivienda vertical no quiere decir que se pueda iniciar el día de mañana, sí tendremos que ver a la rehabilitación de toda esa infraestructura hidrosanitaria que necesitamos. Que los planes parciales y los planes de desarrollo municipal realmente estén funcionando, estén caminando y por eso invitamos a las autoridades que todo ese tipo de planes, todo ese tipo de ordenamientos y proyectos realmente se lleven a una mesa que participe, iniciativa privada, sociedad, los colegios que son los organismos intermedios, que estén las autoridades, la sociedad que a fin de cuentas es el que se queda con el niño. Realmente si se ponen todos los proyectos y esos planes de ordenamiento sobre la mesa, se debaten, se discuten y se afinan, yo creo que todos los proyectos que tengamos en el área metropolitana van a ser más contundentes y tendrán totalmente un fin de éxito mucho mejor. El agua ha sido un problema eterno en muchas ciudades y Jalisco por lo visto como que no nos da ponernos de acuerdo para la cuestión del agua. En estos crecimientos verticales, ¿tenemos la suficiente agua en nuestra ciudad? La suficiente agua sí la tenemos realmente, son cosas paralelas esto de la vivienda vertical con el suministro realmente de lo que es el suministro del agua a la zona metropolitana. Por ahí los que saben de esto, los ingenios especialistas pues hablan que tenemos un déficit de 3 metros cúbicos aquí en el área metropolitana. Sabemos que el 60% del suministro pues viene del lago de Chapala, entonces tenemos que voltear también paralelamente a esas inversiones, a esos proyectos grandes que nos aseguren el suministro del agua en los próximos 30, 40 años. Ahorita como quieras la rehabilitación de los servicios hidrosanitados se pueden ir dando, esa adecuación de vialidades, esa rehabilitación de las estructuras en las vialidades y sobre todo definir en los planes de desarrollo hacia dónde sí puede seguir creciendo la mancha metropolitana, hacia dónde no, porque no vamos a poder tener vivienda vertical toda la área metropolitana. Tendrían que definir las autoridades y los organismos intermedios para qué rumbo sí podemos seguir creciendo con esa área metropolitana, sobre todo para darle una mejor calidad de vida a toda la sociedad. ¿Cuántos años tenemos todavía de agua aquí en Jalisco, en Guadalajara? Los números es que los próximos 8 o 10 años todavía no tenemos ningún problema, pero es tiempo, yo creo que ya volteamos a ver a grandes proyectos, porque yo creo que tenemos fácil entre 20 y 30 años que nos dormimos, que hemos estado totalmente muy complacientes y no hemos volteado a contemplar y a aterrizar bien esos proyectos tan importantes que son para la área metropolitana, sobre todo en el suministro de agua. Y bueno, hay ahora lo contrario, hay lluvias, tormentones en nuestra ciudad, ya estamos previo al temporal de lluvias. ¿Cómo ve Guadalajara, los baches, están preparándose para recibir este torrencial de agua? Mira, realmente es un problema que tenemos cada año y lo volvemos a vivir en el temporal de lluvias, lo que es las inundaciones, pero mágicamente o desgraciadamente pasa el temporal de lluvias y nos desatendemos o no atendemos con esa importancia que tenemos. No, realmente un tema es ese de las inundaciones, te quiero decir que existen varios proyectos, grandes proyectos para la mitigación o el manejo de las aguas polviales aquí en la metropolitana. El problema es que no hemos definido, las autoridades no han definido qué proyecto debe empezar a regir, qué proyecto es el integral para irle abonando, para irle invirtiendo a ese proyecto y que realmente esos proyectos que son importantísimos no dependan de los periodos constitucionales, realmente a los organismos, los colegios nos toca ese compromiso, ese trabajo de que pasen administraciones y nosotros ir exigiendo que esos proyectos integrales se sigan cumpliendo. Realmente comenta, son 900 millones de pesos, no nos va a aguantar para mucho, pero si meten 900 ahorita y 900 el siguiente año, a cabo de 6, 7, 8 años terminaremos con ese proyecto y esos problemas de las inundaciones, que tenemos 15 o 20, que no hemos hecho nada. Entonces yo creo que es importantísimo ya empezar a definir los proyectos integrales para la zona metropolitana y que de repente las autoridades no escojan proyectos vistosos antes que sean necesarios e importantes para nuestro estado de Jalisco. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Los colectores? Hay algunos proyectos que se basan en unos depósitos de retención. A lo mejor no todo es bueno, pero sí retomar lo que sea necesario. Si hay muchos depósitos naturales, un ejemplo el del DEAN, que ya por ahí hay una licitación para ampliarlo. Entonces esos depósitos que ya son naturales los podemos reutilizar. No es de escaballa, yo creo que una de las opciones que es técnicamente más viable ya estar pensando en drenajes semiprofundos para ese tipo de captación de aguas pluviales, conducirles a algunos depósitos grandes para tratar de aprovechar esa agua y también darle mantenimiento y rehabilitación a los cauces de los arroyos naturales que tenemos. Realmente en ciertas colonias es que nos inundamos. Esa inundación la provoca el desborde de esos arroyos que de repente ya la gente se instaló, hizo vivienda alrededor o realmente les hace falta un mantenimiento y desasolves necesarios para recibir ese temporal de lluvias. ¿Cuánto costarían estas obras? Pues yo creo que no tienen ahorita realmente un precio. Te puedo decir, programas que tienen de desasolves, yo creo que cada año le deben de estar abonando entre 80 a 100 millones de pesos en toda la área metropolitana. Entonces realmente voltear a que esos canales ya sean revestidos, sean construidos de una manera muy diferente para que el mantenimiento sea poco o sea menor año tras año. Bien. Se está construyendo una obra más importante para Jalisco, que es la línea 3 del Tren Ligero. Y se ha dado últimamente la idea de que se peatonalice la avenida Alcalde. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿El colegio? Sí, mira, es un proyecto importante que acaba por ahí de anunciar gobierno del Estado en el programa ese del Consejo Metropolitano, un proyecto trianual, donde se invertirá alrededor de 3 mil 100 millones de pesos. Aquí cabe resaltar que lo importante de ese proyecto es que muy rara vez o por primera vez lo anuncia y se sentaron a platicarlo, qué tipo de ciudad queremos, qué tipo de ciudad necesitamos, gobierno del Estado y las autoridades municipales. Realmente es un proyecto muy importante que le hace falta aquí a la área metropolitana de Guadalajara para empezar a remediar ese daño medioambiental que se ha estado utilizando. No apostarle al transporte, no motorizado, a desincentivar el uso del automóvil, el proyecto de alcalde que algunas partes serían peatonalizadas, por decir afluera, de la catedral, fuera de esos monumentos o esos edificios patrimoniales. Yo creo que unas áreas van a ser tranquilizadas en vez de peatonizadas y da también para que unas áreas sean zona 30. Realmente no se puede aislar la avenida Juárez, perdón, alcalde, 16 de septiembre del centro de la ciudad, pero vemos un proyecto bastante importante y realmente como Colegio de Ingenieros Civiles apoyamos ese tipo de proyectos, siempre y cuando se hagan de una manera ordenada, que existan los proyectos ejecutivos al 100 para que existan presupuestos pegados muy a la realidad y al rato no andemos con que los periodos de ejecución no fueron los correctos, nos fuimos al doble o que los presupuestos, los techos financieros también se eleven. Entonces es importantísimo, tenemos como Colegio apoyando en lo que se pueda para que esas obras arranquen hasta que los proyectos ejecutivos estén al 100. O sea, ¿no peatonalizar o sí peatonalizar toda la avenida 16 de septiembre? No, peatonalizar todo no, realmente no podemos aislar esa avenida tan importante del centro de la ciudad, habría partes peatonizadas, había partes tranquilizadas, hay otras partes que pueden ser zona 30, en algunas partes yo creo transversalmente no se va a poder evitar que pase algún transporte público, pues te digo, sería peatonizado y tranquilizado. ¿Han tomado al Colegio de Ingenieros en cuenta para este tipo de obras? Hasta ahorita nada más nos informaron que si va a ir el Secretario de Infraestructura de Obras Públicas estuvo en las instalaciones por ahí del colegio para anunciarnos e informarnos de este proyecto, pero realmente como colegio sí estaremos por ahí insistiendo en que se nos informe, en que se nos invite, realmente estamos a disposición para caminar de las manos de las autoridades, aportando con todas nuestras secciones técnicas por especialidad que tenemos ahí en el Colegio de Ingenieros. Y también están los municipios del interior del Estado, donde muchas de las ocasiones no saben cómo proponer obras, cómo bajar recursos. ¿En este aspecto ya ha trabajado, ya ha hablado el colegio con los presidentes? Sí, mira, ahí en el colegio tenemos muy presente pues el compromiso que tenemos a la sociedad, tenemos un proyecto de apoyo a municipios, sabemos que todos los municipios saliendo de la zona metropolitana por cuestiones demográficas no tienen los recursos necesarios para atender sus equipos técnicos, hablando de las direcciones de obras públicas en primer lugar, entonces con las secciones técnicas, las 10 secciones que tenemos en el colegio, estamos saliendo a apoyarlos, no les vamos a hacer su trabajo, estamos apoyándolos en que terminen sus proyectos ejecutivos, asesorándolos, pero en las necesidades o en los proyectos de infraestructura básica que necesiten los municipios. Ahí nos lo estamos apoyando, tratar de asesorarlos para que formen sus expedientes y ellos puedan tener acceso a otras bolsas de dinero que vayan hacia la federación y bajen más recursos para que tengan un avance o un desarrollo de más calidad ahí en sus municipios. ¿Con cuántos han platicado? Todo esto implica también trabajo, generar trabajo para el gremio. ¿Cuántos han platicado? ¿Con cuántos? Ahorita hemos tenido en ese programa comunicación alrededor de 45 presidentes municipales, nos dejaron entre sus prioridades alrededor de 90 proyectos que son de necesidad primera y estamos trabajando en las secciones técnicas, tenemos comunicación con algunas dependencias estatales y vamos caminando por ahí y estamos seguros de que vamos a tener un éxito y ese compromiso de la sociedad pues estamos tratando de cumplirlo realmente de una forma muy profesional. ¿Qué es lo que más les solicitan? Colectores para el desalojo de las aguas residuales, líneas, fuentes de abastecimiento para el agua potable, nos han pedido varias lo que son represas para las zonas de riego, nos han solicitado plantas de tratamiento, si te fijas realmente esa infraestructura básica que necesitan los municipios para tener una mejor vida ahí en el desarrollo de sus actividades. Presidenta del Colegio de Ingenieros, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, licenciada, es un gusto, estamos a la orden, las puertas del colegio están abiertas. Gracias, presidente. En exclusiva para Reporte Jalisco. Gracias. 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 Gracias.